Hola, ¿no hay nadie en casa? Ah, hola, ¿habéis visto a Epi? ¿No? ¿Dónde se habrá metido? Estoy aquí arriba. ¿Qué tal por ahí abajo? Epi, ¿qué haces ahí arriba? Baja ya que te vas a hacer daño. Lo que tú digas, Blas. ¿Así estamos bien? Hoy he pensado que voy a explicaros lo que es arriba. Y abajo. ¿Sabíais que arriba es lo opuesto? Pero Epi. Es muy fácil, solo tenéis que hacer lo que Epi diga. Y lo primero que Epi dice es, ponte de pie. Eso significa que si estáis sentados, os ponéis de pie. ¿Pero cómo me bajo yo de aquí? Enseguida te hacen doblas. Epi dice, los dos pulgares, arriba. Epi, esto me está dando un vértigo. Y ahora Epi dice, los dos pulgares, abajo. Esto empieza a darme la cabeza. Epi dice, las dos manos, arriba. Arriba hasta donde lleguéis. Las dos manos así arriba. Y ahora Epi dice, las dos manos hasta abajo. Hasta el suelo. ¿Qué? Hasta el suelo, ahí no llego. Ahora Epi dice, mirad arriba. Oye, Blas, ¿qué haces ahí arriba? Epi, esto no tiene gracia. Ahora Epi dice, despedirse de Blas. Hasta luego, Blas. No, espera, Epi, Epi, ¿a dónde vas? No puedes dejarme aquí, tienes que bajarme. Blas. Estás cabeza abajo. ¿Cómo has hecho eso?